A mí normalmente esto no me suele suceder, mi esposo se estaba riendo porque le parece cómico pero algo que acaba de pasar y me siento súper mal y cuando dicen que las redes sociales se mueve poder y se mueve influencia es una cosa increíble y por eso debemos cuidar lo que decimos por aquí, sobre todo cuando las personas nos siguen y yo puse las historias de unos chocolaticos que le pedí a mi mamá y llegó la caja vacía yo no dije la marca, qué compañía era, es más, ni siquiera mi intención fue mostrar la marca de la compañía o el nombre de la compañía, ni siquiera pensé que estaba en la caja el dueño de la compañía me manda un whatsapp disculpándose que de verdad hubo un error ya que este pedido fue hecho a través de una tercera persona, otra compañía en fin, y me dijo que estaba recibiendo mensajes de mis seguidores que como había sido eso posible de verdad mi gente, o sea, son errores humanos yo hice esas historias simplemente porque me pareció en ese momento cómico y no para afectar ni dañar a nadie pero es increíble como de verdad las redes sociales tienen tanta fuerza y tanto poder así que tengamos cuidado con lo que ponemos, yo por eso siempre trato de utilizar mis redes sociales de una manera muy positiva para aportarle a las personas, para ayudar a las personas y ustedes, mis amigos que me siguen, que son espectaculares y siempre están aquí al pie del cañón conmigo no la cojan en contra de la compañía, ellos no tuvieron la culpa, se lo juro what do you want to say baby? well I was just going to say from a business standpoint I was saying from a business standpoint desde el punto de vista de un negocio you just never know who your customer is going to be nunca sabes quien va a ser tu cliente and if you don't deliver y si no haces feliz al cliente and someone calls you and tells you you didn't deliver y alguien ese cliente te llama y te reclama and you don't handle it with care y no lo ustedes no lo solucionan con el cuidado que amerita in this day and age somebody can post something en estos días la gente puede postear cualquier cosa just to be funny about a situation simplemente para reírse de la situación sin ninguna mala intención y puede afectar tu negocio así que tengan cuidado porque siempre están en el escenario con sus consumidores y siempre den un servicio 5 estrellas a sus clientes y gracias a Dios esta compañía hizo eso pero siempre deben tener mucho cuidado el servicio lo es todo una buena lección para todos verdad así que bueno llegaron ya chocolates nuevos caja llena gracias y que pena de verdad pero es una buena lección para muchas personas sobre todo nosotros que tenemos negocio y todo siempre estar pensando en el consumidor pensando en siempre dar el mejor servicio eso es lo más importante así que bueno ahí los dejo con esa anécdota del día gracias y 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